Este micrositio sin duda ha sido diseñado bajo esa premisa de dar información a las y los profesores de educación básica y secundaria y a sus alumnas y alumnos para que conozcan los conceptos básicos y el marco jurídico mexicano relacionado con el derecho fundamental de protección de datos personales.